Hola chicos, ¿qué tal estáis? Os agarro estoy con Celia From Disney Channel Hola chicos, estamos en el avión Me encanta como se me enfoca Me ocupan las entidades de atrás y a mí no me enfoca Maravilloso esto Que hay acá ya fin vive Y pues nada Es que hay ya un poquito para llegar a la luz Ya estamos en el hotel Después de un largo y turbulento viaje Porque de verdad que han ocurrido muchas cosas O sea, hemos ido a una otra dirección del metro Luego en el hotel ha habido un problema con la reserva Bueno, un caos total Pero ya estamos aquí Llegar a nuestra habitación Que verdad, es que está Muy bien Que es muy grande Y pues Aguai, aguai Celia From Disney Channel Ya estaba colocada en todo Las entradas del concierto Que nos han dejado la recepción del hotel Y no serás la más profesional youtuber De BAMS O2 ¡Gracias! 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 Y bueno, porque nos estamos de compras locas Picar más que piquín Picar más que piquín Picar más que piquín ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues eso, que vamos a entrar dentro del O2. Bueno, puesto que ha actuado ya un telonero y ya... ¿Cuánto mire? Bueno, en caso es que ahora va de vamos. Gracias. 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 Gracias.